El encargado del agua potable en la comunidad de Carrizalillo, Esteban Barragán Sánchez, responsabilizó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la empresa Feluxa de los daños que pudieran sufrir sus carreteras de acceso durante la presente temporada de lluvias, porque el trabajo realizado en su comunidad desde un principio fue deficiente. Sí, ahora sí hacemos responsable a la CCT y a la empresa Feluxa, que fue la encargada de hacer la obra que está en malas condiciones, ahorita en pésimas condiciones, digamos, porque estamos a punto de quedarnos incomunicados, gracias a que no ha llovido, sino ya hubiera sucedido. Se sigue reteando y eso, como te comento, no ha llovido. Y si llueve, nomás que llueve, nos vamos a quedar por una parte incomunicados, y creo que eso no tendría que estar pasando, porque nosotros nuestros accesos los teníamos unos decentes, o sea, pobres, de terrenacería, pero no se descomponían en tiempo de lluvias. Y creo que eso no se llama mejorías para la comunidad ni para el desarrollo de la comunidad. Además denunció que la dependencia federal ni la empresa constructora los consultaron sobre la obra. Solo realizaron el trabajo por quitarse el compromiso de encima y construyeron una calle de mala calidad. Aquí el proyecto, lo que ellos quisieron hacernos, porque nosotros no estuvimos de acuerdo a lo que hicieron ellos, lo hicieron a su idea, lo hicieron y nosotros aceptamos porque ya no había más, ya estaban terminando la obra, entonces, pues se va a hacer así, pues así. Y este, pues no entiendo por qué motivo no lo hicieron de buena calidad el trabajo que hicieron. Finalmente acusaron que el alcalde de Lázaro Cárdenas, Rogelio Ortega Camargo, no dio la cara cuando acudirnos a solicitarle su ayuda al Palacio Municipal, y consideran que seguir insistiendo es perder el tiempo. Por ello, ahora piden intervención de las autoridades estatales. Pues más bien al gobierno del estado, porque, bueno, el ayuntamiento nunca nos ha apoyado. Nosotros le hicimos peticiones cuando no nos querían atender tocante a lo de la obra, y el ayuntamiento nunca nos... Entonces, ir al ayuntamiento es como quedarnos callados, de nada sirve, no. Cabe señalar que esta comunidad de la costa michoacana tiene una población alrededor de sin habitantes. Con imágenes de Oscar Camacho, informo para Nuestra Visión Noticias, Héctor Juárez.